Servicio de Información Pública, reporte martes 25 de septiembre de 2018, 10 y 30 de la mañana. Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió nuevas sanciones contra funcionarios venezolanos. Incluyen en la lista a Cilia Flores, al ministro de la Defensa Vladimir Padrino, a la vicepresidenta Delsi Rodríguez, al ministro de Información Jorge Rodríguez y a José Omar Paredes. Fue liberado el periodista de efecto cocuyo Reinaldo Mosso tras ser detenido por funcionarios de la Guardia Nacional cuando cubría la llegada de pacientes al buque hospital chino en La Guaira vía Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Trabajadores del diario El Nacional cierran la entrada a las instalaciones en protesta por la tabla salarial vía reporte ya. En Maracaibo, enfermeras y trabajadores de la salud protestan en contra de las tablas salariales ante la Inspectoría del Trabajo, vía periodista María Carolina Quintero. En Táchira, vecinos cierran la entrada a San Antonio en demanda de agua, vía BPI. El Frente Amplio anunció que presentará una plataforma unitaria con miras a la realización de una huelga general, vía runrunes. Diputado Luis Florido ofrece rueda de prensa sobre las razones de su renuncia a la tolda voluntad popular, vía periodista Gabriela González. Médicos venezolanos se responsabilizan a la Organización Panamericana de la Salud por la propagación de enfermedades endémicas en Venezuela, vía El Pitazo. Organización de las Naciones Unidas inicia su 73ª Asamblea General con Venezuela como centro de discusión. Nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.